Listo, grabando Bueno, aguanté, bueno Téntalo No pretendas ocultar lo que sentimos Mi corazón no aguanta más Atrévete a permitirte la mirada del amor Y aquí estaré esperando Y aunque duela tanto y tanto amor Tanto y tanto amor Téntalo Abre la puerta, ya es lo que vivimos hoy Para que esconderlo más, confiésalo No sacrifiques la mirada del amor Que aquí estaré esperando Y aunque duela tanto y tanto amor Inténtalo Déjale riendas sueltas A la atracción Que no te vas a arrepentir Confiésalo Tú también sueñas en la almohada Con tentación Esto se está complicando No te tardes demasiado, amor Y es que tú No te tardes demasiado, amor 1, 2, 3 Dame algún motivo para no quererte Porque ya ves que esto que siento es fuerte Y no lo puedo ir a parar Dame algún motivo para que no te ame Porque adorarte se me ha hecho un arte Y esa es toda la verdad Dame esperanza de ser libre ahora O condename a tu amor no importa Porque a tu lado quiero estar Dame un beso amor Dame el corazón Dame una razón para seguir mirando al sol Dame una ilusión Dame la pasión Dame la certeza Que este mundo es de los dos Dame un beso ahora Dame ahora tu calor Dame de tu cuerpo entero Quiero embriagarme Beber tu piel y solo en un instante Tocar el cielo y un poquito más Dame una señal para no pensarte Y desde el cielo de una vez bajarme Ponerle freno a mis ganas de amar Dame la esperanza de ser libre ahora O condename a tu amor Oh condename a tu amor no importa Porque a tu lado quiero estar Dame un beso amor Dame el corazón Dame una ilusión para seguir mirando al sol Dame una razón Dame la pasión Dame la pasión Dame la pasión Que este mundo es de los dos Dame un beso ahora Dame la pasión Dame una razón Dame tu calor Dame tu calor Estoy loca por a ti Que no hay imposibles Que solamente contigo siento la paz Dame un beso amor Dame el corazón Dame una razón Dame una razón Para seguir mirando al sol Dame una ilusión Dame la pasión Dame la pasión Dame la certeza Que este mundo es de los dos Dame un beso ahora Dame ahora tu calor Lorena Lorena, qué maravilla tenerte aquí en la biblioteca Muchísimas gracias por regalarnos tu talento No, a ustedes gracias por la invitación Estoy súper contenta y emocionada Porque esto quedó espectacular ¿Cómo te sientes tú Cuando vienes de trabajar con un producto De tu nuevo EP Que fue hecho en estudio Que está producido Que está haciendo todo ¿Cómo es la sensación De escuchar el arreglo Entonces en otro formato Totalmente desnudo y acústico Y en medio de una biblioteca? Es una experiencia Es una experiencia espectacular Porque claro Tú estás en el proceso Cuando se hizo todo el EP Estuve en el proceso Y tú escuchas Bueno, cuando se graban las guitarras Cuando se graba el bajo Cuando se graba la percusión Luego la voz Y de verdad Tú ves eso allí Es espectacular Todo plasmado Pero en este formato Que fue orgánico Que fue natural Me encantó de verdad La interpretación De cada uno de ustedes Porque le dio su toque Y sí Es como otro giro A cada uno de los temas ¿Cuántas canciones Tiene tu EP? ¿Cómo se titula? ¿Y cómo puede La gente acceder a él? Mira, mi EP Tiene seis temas Se llama Dame Lo pueden conseguir En todas las plataformas Digitales Me consiguen como Lore Pereira Y allí están Todos estos temas Balada Pop Tiene seis temas Gracias por ver el video.